sé que muchos de nosotros no le damos importancia a este señor disco pero en este vídeo te vas a dar de cuenta las razones y los motivos por lo el cual debemos de inspeccionar siempre el disco de freno de nuestra motocicleta un saludo y un abrazo a todos los suscriptores amigos ya llegados bienvenidos a otro vídeo más para el canal bueno amigos sabía de que los discos de freno se pueden romper se pueden partir se pueden doblar créeme que sí y la verdad por eso vamos a tocar este tema la verdad porque se vuelve preocupante ya que muchos motociclistas muchos de nosotros no le estamos perdiendo atención a esto y estamos cometiendo un error gravísimo entonces es importante entonces vamos a mirar entonces porque debemos de también de checar nuestro disco de freno tanto el delantero como para las motocicletas que cuentan pues con doble de disco cierto entonces es importante listo entonces bueno vamos a conocer entonces cuáles son esos factores que debemos tener siempre en cuenta ya muchos sabemos pues de que los discos tienen que soportar cargas bastante elevadas tanto en peso más que totalmente se reflejado la velocidad en la que vaya la motocicleta entonces el disco tiene que soportar todo ese voltaje que lleva entonces por lo cual hace de que ellos también se partan se dueblen y vayan también perdiendo pues sus ciertos sus propiedades entonces aquí es donde mucho motociclista la verdad no le está dando importancia a esto y no estamos chequeando esto por eso es muy sugerible también cuando por ejemplo cuando tengamos nuestra motocicleta no hay que estén en periodo de garantía es importante que estemos diciendo al mecánico si no conocemos del caso para el disco que tal el disco que está bien que ellos nos valoren este punto listo porque la verdad esto se entorna a que ser peligroso la verdad porque puede peligroso imaginando el disco se parta a una velocidad entre que vayas por a 100 a 150 kilómetros y que departa o se doble amigo créeme de que ya sabe las consecuencias cierto entonces bueno por eso es recomendable que estemos analizando y estemos mirando nuestro disco de freno como hacerlo bueno para hacerlo de la siguiente manera los discos están hechos pues en acero inoxidable pero a pesar de que está hecho en acero inoxidable escuchen bien ellos se van a desgastar por la fricción del frenado que generan las pastillas aquí como pueden ver miren que aquí se ve ya como esa especie pues de ya de desgaste esto esto fue generado y dado por las pastillas por la fricción que genera y también por la dilatación térmica que genera entonces todo esto todo esto ya prácticamente mire desde hace disco ya se desgastó ya ya superó el índice mínimo que recomienda el fabricante en todos los discos siempre vamos a encontrar unas letras siempre siempre que nos indican él el mínimo el espesor que eso lo encontramos en esta palabra ti h el espesor y 3 milímetros que ese es el ancho del disco por ejemplo en el caso de este disco que es el de la serie 4 mire que encontramos el disco el lobulado hay unos discos que vienen pues que son de todo parejos con macizos todos en derecho no son 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 macizos redondos mire que en ese encontramos como una especie de entrada de acerta un disco por lobulado como lo dije mire toda esa entrada y tal en este en este es es mucho más fácil hacerle la medida esto lo podemos medir con una una regla o lo podemos hacer con un pie de rey para los que tengamos pues esta herramienta es la verdad es buena y tampoco para los que quieran conseguir no no es costosa es la verdad y es importante o lo podemos hacer con una regla que lo más básico que es así lo tengo la tenemos nosotros en nuestra casa entonces mire que lo que pasa amigos el espesor del disco viene a ser pues lo ancho cierto lo ancho que es como ven acá mire mire miren que acá en esta parte se ve mucho más más ancho entonces aquí la medida no nos va a dar no la medida nos daría es acá aquí en esta parte mire que aquí ya es más delgadito que acá eso es debido porque aquí está aquí les voy a mostrar mire como es un disco lobulado miren aquí está de entrada miren aquí está como se ve está esta especie como de rebaba que ven acá mire por aquí por donde pasa la pastilla entonces mire el desgaste que generó y que por lo cual seguro que si la medimos por acá seguro que no vamos a encontrar tres milímetros ni por el verraco pues que lo vamos a encontrar entonces vamos a mirar a ver qué tal como como está está como está la medida entonces entonces esta media la vamos a lo vamos a hacer de la siguiente manera es bastante fácil con nuestra regla entonces que lo que hacemos cogemos y medimos acá acá la parte de acá abajo no la hagamos por acá porque entonces acá nos va a la medida de los 3 milímetros entonces tiene que ser acá aquí la puse mira amigo este este disco está a menos de 12 milímetros por lo cual eso quiere decir de que ese disco ya estaba demasiado desgastado muchos dirán de que puede aguantar otro poquito pero la verdad no es recomendable ya tener un disco ya que supere ya los dos milímetros cuando él cuando el fabricante nos recomienda que es de 3 milímetros entonces mire todo el gas el desgaste que se generó pues ya que generó ya el disco entonces miren acá entonces si lo medimos acá arriba mire que aquí sí ya nos va a dar los 3 milímetros miren así pueden ver ahí mire que mire que abarca las tres rayas si ven entonces miren 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 la diferencia y si la bajo a donde ya saben donde ya el desgaste ya se mire que los milímetros ahí pueden ver entonces miren amigos el desgaste ya que este disco tenía entonces por lo cual la verdad pues no no creo que me haya demorado pues mucho en hacer el cambio entonces por eso lo que yo quiero invitar los amigos a que revisemos el disco listo ya saben cómo hacerlo la verdad es fácil le recomiendo entonces que lean pues el índice que viene que viene pues en los en los discos ellos siempre vienen con esas medidas y revisemos los discos de por sí siempre la media los discos siempre de 3 milímetros hasta 4 esto ya lo de 5 ya eso más que todo es para motocicletas de de carreras muchos ya sabemos pues ya también porque eso esas motos ya tienen esos discos esos discos de esas motos tienen que soportar ya un frenado ya más ya mucho más brutal morgue por decirlo más fuerte entonces obvio que tiene que ser un poquito más grueso esos discos pero por ejemplo para motos de bajo cilindrade como las que utilizamos más más que todo nosotros lo cierto la de ciudades ya la media disco viene de 3 a 3,6 hasta ahí nada más pero entonces eso es lo que yo les quiero decir listo entonces que revisemos pues los discos porque miren el índice de desgaste que eso genera si el disco al momento de medir tu disco si ya lo estás haciendo lo vas a hacer entonces te recomiendo pues de que lo hagas de la forma en que lo hice mucho me van a decir entonces will pero entonces para los que los que no son lobulados que son todos parejos pues que no tienen estas entradas como se hacen en eso es mucho es mucho más fácil hacerlo también pueden sacar la medida e introducirla acá por los agujeros estos son los de de ventilación para que nuestro disco se baje la el calor pues para que disipa el calor para eso son estos agujeros entonces lo introducimos por los todos por nuestros agujeros y ahí sacamos la medida porque en unos también puede puede pasar lo mismo hacer este tipo de desgaste pero entonces ese desgaste acá como aquí como esta parte de la rebaba va a ir pareja si va y pareja entonces no van a tener cómo hacer la medida por la parte de encima porque él no les va a dar una medida exacta entonces pero lo pueden hacer por los orificios normal sacan la medida y listo ahí por ahí les da pero amigos el vídeo es verdad algo corto la verdad pero la verdad es de mucho interés listo entonces pero puede que ve y revisa tu tu disco y revisa ver qué tal cómo está si tiene mucho índice de desgaste entonces ya sabe que es reemplazar lo más pronto posible porque créeme amigo que no hacerlo se te puede partir se te puede doblar y generar un accidente amigo y quizás perder la vida listo entonces pues no te recomiendo pues a que ya vayas a tu motocicleta y revisa pues los discos y tanto para el de adelante como para el disco de la rueda atrás ellos ellos se desgastan listo entonces bueno amigos Si te gustó el vídeo entonces no olvides darle manito arriba listo entonces chao nos vemos en otro próximo vídeo